A pesar de la carita, yo le cogí mucho cariño al carrito y me fui donde un sacerdote a bautizarlo, porque no tiene derecho también a bautizar a un animalito. Y yo le dije al curito, hágame el favor, yo quiero que me le pongan el nombre de Jesús Morghiz. Le dije, no se puede, por favor, es que esto es iglesia católica, es que entenderá seres humanos, un animal, eso no lo podemos hacer. No, no, no. Y le dije yo, ay, qué lástima, yo aquí le iba a dar 5 millones de pesos. Y me dijo el cura, ah, pero es que usted no me dijo que el animalito era católico. Ah, sí.